Porque nunca, a veces nunca ven al niño. Dice, es que el niño se me perdió, me dice. Ya cuando él me dijo, el niño se me perdió. Yo ya me vine, pero dice que ya él tenía como una hora que lo había andado buscando. Pues ya. Esta hora lo andamos buscando y nos lo encontramos. Sí, pues ya lo buscamos hasta bien atrás. Ya, sí, ya anduve y ya salía allí. Y me platica a él que carga una pala y una mochila, me dice. Sí. Pues vamos a seguir buscando.